Bernarda Lépez habló de las repudiables situaciones que padeció en la gastronomía. Mil veces me tocaron el culo, entre otras, en las cocinas. Es verdad, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y cómo son las cocinas que diseñaste tus restaurantes? Me encantó eso. Los pasillos, estábamos viendo los planos de la cocina. Y decían, bueno, de acá a acá hay tanta distancia. Yo digo, ¿cuánto hay entre el horno y la puerta de la heladera? No me acuerdo, me dijeron, ponele, no sé, 90. Digo, ponele 1, 20. Claro. Total, hacelo un poquito más ancho. No, porque así podemos poner, no, por ahí. Ya está. Poné 30 centímetros más. No es necesario el roce. Exacto. Si podés dar un poquito más de espacio y estás un poco más cómodo. Además, si tenés el espacio para hacerlo. Tenés el espacio. ¿Sigue siendo un espacio machista la cocina? En algunos lugares sí, en otros lugares no. Bueno, a la mujer. Tenemos que tratar de que en más lugares no lo sea. Por un montón de motivos. Ahí pasa. Y también quiero destacar que no siempre que sea como más dominada por los hombres, quiere decir que sea machista. Entonces sí hay lugares donde son muchos más hombres trabajando, pero no tiene que ver con ellos, sino tiene que ver con una situación alrededor o el contexto que hace que para una mujer sea más difícil llegar a ese puesto o a ese lugar. Y aparte pienso que debe ser re loco porque la cocina, de alguna manera, en una sociedad machista, siempre estaba destinada a la mujer. ¿Viste? ¿A cocinar? Exactamente. Ahí te mandaban. Después en el negocio, para decirlo de alguna manera, o en la industria, estaba como capitalizada. Gracias. Gracias.